Hay necesidad de construir un nuevo Conalep aquí en la región y otro probablemente en Torreón, pero no tenemos todavía el recurso, que eso viene directamente de oficinas nacionales de Conalep, sin embargo en el estudio que nosotros hicimos de factibilidad sabemos perfectamente que sí hay necesidad de construir el Conalep, aquí uno más y otro en la ciudad de Torreón, por el desarrollo que está teniendo en cuanto a lo industrial, la ciudad de Torreón. Yo creo que las industrias, las nuevas empresas que se están ubicando en Coahuila, pues obviamente que requieren de una mejor mano de obra calificada y esa tiene que ser obviamente de Conalep, porque no es jactancia, pero somos quienes preparamos mejor a los técnicos que se desempeñan en la industria y en las empresas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.